Hey compa, tráete las chelas que ahí viene la cumala ¿Y eso qué? Pues que no has oído el corrido de cocineros del sur cabrón o qué A ver suéltalo Pues ahí te va ¡Échale cumala! Dicen que son de Colima los hombres que han inventado El primer laboratorio de ese cristal tan mentado De las metafetaminas la DEA los ha titulado A tres hermanos señalan y son del sur estos daños Que gracias a sus inventos muchos se han alivianado En Colima y Michoacán, Jalisco y otros estados Pa' todos los cocineros de Abelina yo les digo Somos la banda comara que les toca este corrido Y cuídense mis amigos porque es muy fuerte el castigo Un saludo para toda la raza pesada de Colima y Jalisco En muy bonitos lugares yo los he visto paseando El rodeo de medianoche en las vegas disfrutando El parayón y el castillo las biznagas controlando Hay que cambiarle de nombre porque estos ya están quemados Expiridio no piedrita o crack pa' algunos paisanos Chilito y también cristal los narcos ya detectaron Pa' todos los cocineros de Abelina yo les digo Somos la banda comara que les toca este corrido Y cuídense mis amigos porque es muy fuerte el castigo Tenías razón Salud